Repudio a la agresión a Larreta. Sin dar marcha atrás, Larreta continúa con sus mentiras. Veíamos en el día de ayer como al otro día de la agresión a 678, también agredieron a Rodríguez Larreta, hecho que obviamente repudiamos. Sin embargo, frente a este suceso, el jefe de gabinete porteño mintió descaradamente. Estábamos en el medio de la charla y de repente entró una patota, tirando huevos y a los gritos, encapuchados. Muy violenta la situación. Justamente antes de que empiece la reunión, había un grupito acá en la esquina repartiendo panfletos de la cámpora que los chicos que estaban en la puerta identificaron que algunos de ellos fueron los mismos que entraron. ¿Ustedes vinculan directamente esto con el grupo de la cámpora que estaba repartiendo folletos? Sí, 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 porque algunos de los chicos que estaban en la puerta, que son los que organizaban, trabajan con nosotros organizando la entrada de los vecinos, acompañando a la gente que entre, ya los habían visto. Un hecho que tiene dos aristas. Lamentable por la agresión en sí misma, que repudiamos totalmente, y lamentable por los dichos del jefe de gabinete porteño, una vez más, en base a la mentira, ha acusado falsamente a un grupo de jóvenes integrantes de una agrofacción política que ustedes conocen, que es la cámpora, cuando en realidad se trataba de personas y de integrantes del Club Comunicaciones. Estaban identificados perfectamente quienes habían concurrido y los agresores, con remeras del Club de Fútbol, amarillas y negras, que distan mucho de blanco y celeste de estos compañeros y estos muchachos de la cámpora. Diario Página 12. Los hinchas desmintieron a la reta. Vamos a estar hablando con el presidente de la subcomisión del hincha del Club Comunicaciones, estoy hablando, Roberto Ruiz. Surgió la información acerca de que arremetieron contra el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Se suponía que era un chico de la cámpora, había dicho el PRO, pero después se dijo que era la comisión del hincha de Comunicaciones. ¿Qué información podés agregar acerca de esto? Sí, fuimos nosotros. ¿Fueron ustedes? Sí, sí, sí. ¿Ustedes vinculan directamente esto con el grupo de la cámpora que estaba repartiendo folletos? Sí, sí, sí. ¿Qué información podés agregar acerca de esto? Sí, fuimos nosotros. ¿Fueron ustedes? Sí, sí, sí. Creo que hay que ser un poco más serio. Le pedimos al jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires. Ha sido muy ambiguo todo lo que ocurrió. Creo que los bravaderos conductores tienen que dar una estatura mayor. No se puede colaborar con la inmundicia de la información sesgada o mentida como venga, como de lugar. Tan poco verosímil fue la acusación contra la cámpora que hasta sus amigos de Clarín cuestionaron al jefe de gabinete porteño. Horacio Rodríguez Larreta lo trompearon, lo empujaron, hubo ahí un lío el viernes durante un acto y salió a culpar a quién? A los de la cámpora. Porque le dijeron, parece que había un colaborador en la puerta que dijo, son los muchachos de la cámpora. Habían sido unos hinchas o barras del club comunicaciones por el lío que hubo en el club con la ciudad de Buenos Aires y no habían sido los de la cámpora. No podés culpar a los de la cámpora si no son. En donde antes de la agresión se hablaba sobre el tema comunicaciones. Se llegaron a hacer dos preguntas y dos respuestas sobre el tema de comunicaciones y ahí comienza el escrache que termina la agresión, con lo cual es absolutamente claro que era la gente de comunicaciones. Quien continuó con la mentira en el día de ayer vía Twitter fue Cristian Ritondo, que ya conociendo las declaraciones de los hinchas de comunicaciones que se autodesjudicaron el escrache, prefirió sostener la mentira. El ataque perpetrado por una banda de fascinerosos contra 50 vecinos y el jefe de gabinete de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, es una medida preparada en el seno del kirchnerismo que, esta vez, ha enviado fuerzas de choque para hacer que el miedo se introduzca en una sociedad que comienza a movilizarse y a ganar la calle. Surgió la información acerca de que arremetieron contra el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué información podés agregar acerca de esto? Sí, fuimos nosotros. ¿Fueron ustedes? Sí, sí, sí. Es una medida preparada en el seno del kirchnerismo. En la misma sintonía, hoy por la mañana, Rodríguez Larreta volvió a referirse a las agresiones, pero, curiosamente, no pidió disculpas por la falaz acusación, sino que le echó la culpa a los vecinos. Horacio, usted en un momento dijo que eran militantes de la cámpora, y después, durante el fin de semana, salió gente del Club de Comunicaciones a decir que habían sido ellos, incluso con tal Ruiz, con nombre y apellido. No, yo dije claramente que varios vecinos dijeron que algunos de los que habían entrado estaban repartiendo panfletos de la cámpora en la esquina antes que yo llegue. Eso fue lo que yo dije, que reed lo dijeron los vecinos, que reed lo dijeron los vecinos.